¡Buenos días! Seguimos revisando el material de apoyo para las sesiones de la tutoría. Entre docentes noveles y docentes especialistas. Esto como parte del programa de tutoría para docentes noveles. Que en el estándar conocer es tutoría entre pares en la práctica docente. Nos vamos a ir a la revisión de lo que es la elaboración de un plan de trabajo anual. Y para ello vamos a ver rápidamente un ejemplo. Es muy recomendable que haya una calendarización. Este es un ejemplo del ciclo escolar 2014-2015. En esta calendarización tenemos las observaciones de clase del tutorado. Recuerden que son únicamente tres momentos. Pero nosotros planeamos cuatro. Pensando que probablemente si surgía algún imprevisto o algún evento o alguna actividad propia de la escuela. Pues se suspendiera. Entonces tuviéramos la facilidad de suspender esa observación de clase y saltarnos a la siguiente fecha. Pero esos son el tipo de acuerdos que ustedes van a hacer en las reuniones entre el tutorado y el tutor. Bueno, también nosotros planeamos unas clases modelo con papás. Esto finalmente fue como parte del trabajo del consejo técnico. Porque ese ciclo escolar nos planteaba la necesidad de realizar clases modelo. Y en nuestra zona escolar nos lo habían pedido también. Que hubiera evidencias. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo. Y ahí pues le ayudé a tomar algunas fotos de sus evidencias para que ella las pudiera acomodar en su reporte. También hubo un apoyo en cuanto a las clases que yo realicé con papás de familia. Y ella me apoyó. En cuanto a las observaciones de clase del tutorado. El cuadrito anterior. Cabe reconocer que aquí también una dice clase del tutor en el número tres. Bueno, yo también puse una clase y también el tutorado me fue observar. Y fue la misma dinámica. Hubo una lista de cotejo y donde me hizo observaciones al final. ¿Y esto por qué? Porque les decía que aquí es un trabajo colaborativo. Y a veces cuando nada más el tutor, o sea, yo voy y observo y voy y hago, pues, anotaciones. Se toma como que yo le estoy impartiendo una clase o yo le estoy diciendo que debería ser, ¿no? Y simplemente es un punto de vista que estamos compartiendo. Entonces, a nosotros se nos ocurrió la propuesta de que también fuera recíproca. Que también la chica fuera a observar. También me hiciera anotaciones. Y que, pues, ya fuera, digamos, equitativo o equivalente. Y no se sintiera ella, pues, atacada. Bueno, también tenemos aquí fechas para el diario de campo bimestral. Nosotros acordamos ir realizando este diario de campo bimestral únicamente era una cuartilla, no era más. Y de los puntos que ella consideraba más importantes. Ya en lo que fue el plan de trabajo anual, como fueron dos ciclos escolares, el 2014-2015 y el 2015-2016, cabe señalar que en el primer ciclo escolar, pues, yo propuse algunas de las actividades a realizar. Y la chica nueva, la docente, me iba haciendo observaciones, anotaciones de lo que consideraba que, pues, si valía la pena o lo que no. Se podría decir que la tercera reunión que tuvimos fue para revisar bien todo el plan de trabajo y elaborarlo. Y también tuvimos la oportunidad de que, aunque en ese momento nada más éramos una tutora y una docente novel, nos juntamos con otras maestras que también eran una tutora y una docente novel, y ya nos hicimos cuatro. El siguiente ciclo escolar, el 2015-2016, tuvimos la oportunidad de que ahora ya éramos más. Entonces, ya éramos cerca de seis personas y ya también, como que ya había más sonrisitas, más ganas de compartir, hasta tararear una canción y todo. Bueno, en este plan de trabajo que nosotros propusimos, tiene primero un espacio para una palomita, que es para que anotemos simplemente una palomita, un colorcito, una señalización, una rayita, de que sí se realizó. Entonces, nosotros veíamos que hubiera cierta flexibilidad. Si, por ejemplo, aquí la primera sesión, la número uno, que correspondía a la primera semana, la semana número uno, teníamos dos fechas, el 14 y el 16, porque recuerden que en un principio se nos dio la indicación de que eran tres horas semanales, entonces nosotros dijimos tres horas y media y hora y media, ¿no? Y va la semana uno. Entonces, si nosotros teníamos tiempo de realizarlas exactamente esa fecha, pues ya. Y si no, con lápiz o con lápiz de olea anotábamos abajo, porque lo teníamos impreso, la fecha en que sí la íbamos a realizar, porque hubiera habido algún cambio y no había ningún problema. Del mismo modo, teníamos aquí un espacio para el temario y para notas, para materiales adicionales y de consulta, porque a veces, pues la verdad, sí, pues dialogamos tanto sobre el tema que ya no revisamos nada más, que a lo mejor tenía que ver con ese tema. Entonces, aquí fuimos poniendo algunos links de videos, de PDFs, también los datos, la bibliografía de libros, de documentos que nos podían servir como para analizarlos, para revisarlos, para aclarar nuestras dudas. Si nos daba tiempo, los revisábamos en la sesión y si no nos daba tiempo, a lo mejor nada más hablábamos lo que sabíamos, una breve síntesis de ellos. O decíamos, bueno, en la semana los vamos a revisar y pues cualquier duda que surja, hacemos un espacio pequeño a la siguiente semana. Entonces, si se fijan, aquí la numeración era por semana y ya la fecha, si esa semana tenía dos fechas, es que a lo mejor queríamos hacerlas de hora y media y si tenía una sola fecha, es que a lo mejor queríamos tenerlas tres horas seguidas. Bueno, aquí si se fijan, nosotros metimos cosas tanto de lo que es la organización del propio programa de tutorías, cómo se iba a realizar y cuáles eran las funciones del tutorial y el tutorado, como también acciones en cuanto a cómo enriquecer la práctica docente del tutorial y el tutorado y también nos enfocamos mucho en la documentación porque, bueno, en la escuela en la que nosotros laboramos siempre hay que realizar documentación, nosotros no tenemos secretaria y nuestro director, pues no se daría abasto. Y entonces, pues sí, hay ciertos elementos que hay que tener bien presentes para que no se nos pasen las fechas y no tengamos que dar dobles vueltas. Entonces, aquí si se fijan, tenemos estas cinco filas o columnas. Entonces tenemos la palomita, el número de semana, la fecha, el temario, las notas en donde teníamos algunos materiales que desde un principio decidimos incorporar y que estaban impresos y recuerden que siempre era muy flexible este plan de trabajo a que le anotáramos con lápiz o con lapicero o cositas. Hubo varios temas que teníamos que tratar como los niños con agidades educativas especiales porque en el grupo que atendía la docente Nobel había cuatro niños y de hecho no tenían la misma necesidad especial, eran diferentes. Entonces, analizábamos cómo iba a trabajar con ellos y sobre todo qué era lo que debía de evitar para no acabar de empeorar la situación. Nos gustaba mucho ver videos porque algunos son cortitos, dos, tres minutos y te dan mucho para dialogar. Por ejemplo, aquí en esta semana 14, si ustedes se fijan, tiene dos fechas porque se iba a repartir en dos días la carga de las tres horas pero tiene un listado que podría ser muy largo de estrategias didácticas. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Algunas de estas estrategias ya las habíamos revisado en lo que era el consejo técnico porque iba coincidiendo con estas cosas. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que las que ya habíamos revisado en el consejo técnico pues esas ya las palomeábamos así por default y nada más dejábamos las que no habíamos visto en el consejo técnico. Por ejemplo, en el consejo técnico ya habíamos hablado de la mochila de nutrir, del lábaco, del contador, del boliche, de las mamelitas, o sea, casi de todas. Y ya si había quedado algo pendiente era de lo que hablábamos y cómo utilizarlo, cómo hacer adecuaciones, cómo plantearlo, incluso dónde guardarlo, con qué elaborarlo, el tornadito de la canción. Pero muchos de estos temas ya se veían en el consejo técnico. Aquí si se fijan, en esta semana 15 tenemos esto bien chistoso que dice formato de reporte de mala conducta. ¿Por qué? Porque por desgracia en nuestra escuela sí hay niños con una conducta disruptiva muy marcada y pues teníamos que buscar algún modo de realizar una sanción aunque pues vaya a no caer en la violencia. Entonces nos apoyábamos de este tipo de elementos que analizábamos y que más que simplemente plasmarlo, analizábamos aquí cuál era su funcionalidad, de qué nos podría servir, cuál iba a ser el protocolo a seguir. Aquí si se fijan en la columna de las notas, dice acuerdo de sesión en la semana 16 que el tutorado tenga acceso a la observación de una caja del tutor y pueda realizar de modo objetivo de desarrollo. Entonces se siguen tomando acuerdos en las sesiones. Nosotros realizamos la revisión de cantos, juegos y dinámicas porque consideramos que es de las actividades que a los niños más les gusta realizar y si podemos vincularlas con los temas que estamos trabajando pues ellos se van a seguir interesando. También nos apegamos a revisar la normatividad porque no olvidemos que somos como tal empleados y que debemos de apegarnos a ciertas normas, ciertas disposiciones. También revisamos elementos sobre la interacción con los padres de familia y sobre cómo se da todo esto de la asociación de padres de familia. Aquí ustedes pueden observar en lo que es la semana 33, dice consejo técnico escolar, ruta de mejora, organización de sesión, tablas y características de resultados, comisiones, prioridades de la educación básica, normalidad mínima. Bueno, primer ciclo escolar, retomamos todo el consejo técnico porque aunque ya estábamos en junio, ya había ocurrido mucho de esto, bueno, para ver si había quedado alguna duda para que el próximo ciclo escolar, pues ya todo fuera más fácil, ya el siguiente ciclo escolar, la segunda vez que nos tocó, pues ya realmente las dudas eran mínimas, igual ni ni 10 minutos de alguna duda y más que nada era como un comentario. Y ahora si se fijan, al final de lo que era nuestro plan de trabajo anual, teníamos estos pequeños recuadros donde iba el nombre y la firma del tutor, nombre y firma del tutorado, que es el docente Nobel, también del director de la escuela y de nuestra supervisora escolar, a fin de que todos quedáramos conscientes de que estos eran los temas que se iban a revisar. Si el directivo consideraba que era bueno que tomáramos en cuenta algún otro elemento, nos lo iba a anotar y ya nosotros íbamos a llegar a un acuerdo si lo revisábamos o no, porque a lo mejor era algo que nos andaba escapando. También si nuestra supervisora escolar nos hacía alguna anotación, la tomábamos en cuenta. Y este era un texto que imprimimos y que les digo, fuimos anotándole ahí con lapicero, con lápiz, marcando subrayados, etc. Y que a fin de ciclo escolar lo revisamos y lo retomamos para realizar el siguiente ciclo escolar, viendo que lo que ya estaba súper claro, que ya no había necesidad de ver, pues eso ya lo quitábamos. Y lo que se tenía que volver a revisar, eso, qué elementos habían quedado en duda, cómo se podía mejorar, qué otros elementos podíamos ver, etc. Entonces les digo, esto fue nuestro plan de trabajo que nosotros pusimos. Ustedes seguramente pusieron otras cosas muy diferentes, y está bien, ¿no? Lo que quiero llegar aquí es que es un acuerdo entre el tutor y tutorado, o si son varios, se decía que podían ser tres, pues mejor. Pero sí hay que tener una base a partir de la cual partir, porque, bueno, algunos compañeros de otros grupos de tutorial nos comentaban que a ellos les costaba mucho trabajo integrar qué temas iban a hablar, que cuando había que entregar documentación, pues para ellos era muy obvio, ah, pues cómo hacemos esto. O cuando tenían una sesión del consejo técnico donde les habían pedido que llevaran calificaciones y gráficas de barra, pues para ellos era muy fácil, porque decían, bueno, nos vamos a dedicar a ver esto. Pero que el demás tiempo, pues llegaba el momento que decían, ay, ¿para qué tantas reuniones o qué? Y al rato les ganaba los tiempos y luego decían, ay, nos faltan varias cosas por revisar, y ahora no tenemos tiempo suficiente para revisarlo, y que había, sentían que estaba muy desorganizado el asunto. Entonces, por eso surgió esta propuesta. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal, y que le den like al video, y espero que les sirva mucho, y también espero sus comentarios, siempre podemos mejorar muchas cosas. Gracias.